Hace escasos minutos se procedió a la detención de esta persona de nacionalidad paraguaya con un pedido de detención a través del juego garantía de la matanza que nos llegara a nosotros a través de un exhorto que lo dirigen al juez de instrucción penal de esta localidad en cargo del doctor Walanda Gómez, quien también da las directivas precisas a los fines de la detención de esta persona. Se trabajó en forma conjunta con personas de la prefectura naval argentina y de la DDI de Buenos Aires quienes también se hicieron presentes ya en nuestra provincia, están en nuestra localidad interesados en el traslado de esta persona detenida, que es un sujeto de nacionalidad paraguaya y fue detenido en proximidad de Río Pralá. ¿Cuál es el hecho? El pedido de captura de él tiene que ver con un homicidio agravado, ocurrido meses atrás. Finalmente, o por último, hablar del secuestro de motocicletas también aquí en la región. Sí, tal cual lo hace referencia, estuvimos trabajando arduamente en otras localidades vecinas a lo que es nuestra ciudad donde nos permitió dar con los autores y proceder al secuestro de cuatro motocicletas que habían sido sustraídas en la localidad de Garopé, en Puerto Rico y en Capiobí y después una quinta motocicleta que la recuperamos en Garopé que había sido sustraída en el año 2022 en la ciudad del Dorado. Bueno, también logramos detener a esta persona, ponerla a disposición de la justicia y entregar la moto a su propietaria. Para el esclarecimiento de estos hechos, mencionaba usted el trabajo en conjunto con las distintas fuerzas a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Cuánta injerencia puede tener la colaboración de la comunidad? Sí, es de fundamental importancia a las particularidades de los hechos que se están registrando. Yo hacía referencia a que no son delincuentes que están instalados en nuestra provincia. Yo citaba como provincia de origen, entre ríos, corrientes. Esto no quiere decir que no tenga injerencia con gente que opera desde misiones facilitándole información o haciéndole la parte de apoyo logístico. Entonces acá hay una cuestión que es de fundamental importancia y haciendo referencia a lo que vos preguntabas, que tiene que ver con que tenemos que comenzar a vivir de una manera un poquito más desconfiada. Es de público conocimiento las medidas que se están dando en materia de seguridad en el Gran Buenos Aires, puntualmente en Rosario. Y la delincuencia se mueve hacia destinos donde entiende, por ahí hay una mayor demanda de su trabajo, y donde se le cierra el mercado mal dicho para que se entienda en otras regiones. Entonces tenemos que estar en la letra permanente porque estos operativos que se van a llevar en otras provincias van a hacer de que estos malvivientes se desplacen hacia el interior de otras provincias. Entonces tenemos que estar en la letra permanente y también como responsable de un inmueble, tomar los recaudos necesarios que nos garantiza a nosotros de manera anticipada saber con quién estamos tratando. Como ejemplo, doy, cito como ejemplo, esta persona que fueron detenidas, uno había alquilado en Oberá, ya estaba recibiendo hace casi tres meses, había personas que estaban viviendo en hoteles, y entonces en una de las viviendas no había ningún tipo de mobiliario, había un movimiento fluido de vehículos, y esa cosa no tiene que llamar la atención. Entonces como sugerencia, por ahí, en primero y fundamental, la población informa de esas circunstancias y todos aquellos que tengan una actividad que tenga que ver con alquileres, que previo a realizar la contratación o el pacto, el acuerdo de locación del inmueble, se comuniquen con la policía, más aún si la persona no es oriunda de nuestra región.